¿De verdad tengo que ir así vestida a clase de yoga? Que sí, tía, no te quejes. ¿Por qué? ¿Para qué nos hemos apuntado? Me he apuntado por ti. Para que aprenda a amarme, a cuidar y respetar mi cuerpo. Pero es que yo no puedo ir vestida así. A mí me gustan los chandas de toda la vida. Es que con esto me siento como un salchichón. Si es que no puedo ni respirar, estoy agobiadísima ahora mismo. Eres más exagerada, seas súper cómodo. Además, estás monísima. Pues mira, yo no he visto a ningún monje tibetano ni a ningún yogui hindú practicando yoga así vestidos. No los he visto. Pero sí, hasta Scarlett Johansson en la peli del otro día hacía de profesora de yoga. ¿Y cómo iba? Pues iba con un pantalón anchito, con una camiseta suelta. Iba monísima porque no pude ir así, ¿eh? Ya, pero ahora lo que se lleva es ir así. Y a mí me parece genial. Verme así me súper autoestima. Pues a mí me la baja. Pero claro, tú tienes un cuerpazo. Pero yo soy normal, del montón. Del montón bueno, pero del montón. Y es que me pongo esto y me saca todos los michelines que no tengo. Si es que yo no entiendo la moda deportiva de ahora. Porque parece que tengas que haber esculpido tu cuerpo en el gimnasio un montón de tiempo antes de podértela poner. Es que no tiene sentido. Y si no, la gente te mira mal. Y critica. Porque a la gente le encanta criticar. Así que esto no me ayuda a la autoestima. Esto me ayuda a destruirla. Y ya está. Yo no entiendo la culpa.